Un éxito más para la nueva organización sin miedo al éxito De Adolfo Luzada hasta Nueva York Siempre con el grito de guerra Saludos y tesoros y tesoros sin moneda Lo único La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reeboks llena mucho mejor La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reeboks llena mucho mejor Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete Y esto se va para Jimmy y toda la maldita doble R Goza Para el sonido que representa La soledad Morelos Mi carnalito El sonido Reeboks Hasta Nueva York Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete Tócale mi Reeboks, tócale, dale duro al baile, muévete La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reebok suena mucho mejor La cumbia mexicana también tiene sabor Con el sonido Reebok suena mucho mejor ¡Gracias!